Es jueves 4 de mayo del año del Señor 2023. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice que comparten mi pan, me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuanto suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy está en el contexto de la última cena, capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, al final de cuentas. Y algunas cosas importantes, ¿no? El sirviente no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Nosotros somos simplemente siervos del Señor. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser agradecidos porque podemos hacer las obras del Señor. Y ser cristiano es ponerse, ensuciarse las manos a la obra. No es quedarse sentado simplemente diciendo, soy cristiano. No, es hacer las obras que hace Jesús al final de cuentas. Él es el que nos envía. Lo escuchamos en el capítulo 20 de San Juan. Como el Padre me envía, así los envío yo. Jesús es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. No somos los enviados de Cristo. ¿Y a qué somos enviados? Anuncia la buena noticia del reino de Dios. Que Dios está con nosotros, está aquí entre nosotros. Y que estamos al servicio de los unos de los otros, al final de cuentas. Necesitamos ponerlo en práctica. Y no ser como esa gente que le entra por una oreja y le sale por otra. Dichoso si lo ponemos en práctica. Si nos ponemos al servicio los unos de los otros. Y el modelo, el ejemplo, es Jesús. El Señor se hace el siervo de la humanidad. Ahora, hoy Jesús que nos escoge. Y dentro de ese contexto de la última cena, es el que lo traiciona. Es la cena de despedida. Una cena de intimidad, de cercanía, de relación con aquellos que él había escogido. Sin embargo, uno de ellos lo traicionó. Y es lo que más duele. ¿Por qué lo traicionar teniendo de cuentas? Ahora, tú o yo podemos ser ese Judas Iscariote que traicionamos a Jesús. Que decimos que sí con los labios, pero no con la vida. Que nos ponemos al servicio los unos de los otros. Ahora, finalmente, creo que debemos tener siempre en cuenta que mi palabra no es mi palabra, es la palabra de aquel que me envió. Mi mensaje no es el mío, sino el mensaje de alguien más. Yo soy cristiano porque he sido enviado por Cristo. Entonces, simplemente, soy la voz que clava en el desierto, como diría Juan el Bautista. Soy los labios que le presto a Jesús para que él continúe predicando hoy. Por eso, nuestro mensaje de cristiano es tan importante en el mundo de hoy. Estamos a anunciar a Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Y sabiendo que el que recibe, si nos reciben a nosotros, reciben al Padre, al final de cuentas. Es el Padre que envía a Jesús y Jesús que nos envía. Si me recibes a mí, recibes a Jesús. Recibiendo a Jesús, recibes al Padre. Tenemos un mensaje de salvación, una perla preciosa, un tesoro que tenemos que compartir con todos los demás. Hoy es Jueves Eucarístico. Ve a adorar a Jesús en la Eucaristía. Entonces, sentemos la iglesia, la capilla abierta. Es el Santísimo Expuesto desde las ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde. Dios te bendiga, te muestra su rostro y te da su paso hoy y siempre. Amén. Y comparte este video con todos tus contactos.